Hola, hola, inversionistas, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal y el día de hoy vamos a analizar el Banco Continental, así que vamos con el análisis. Muy bien, como siempre, vamos a analizar el sector, los números y, por supuesto, también vamos a ver los gráficos del Banco Continental y qué proyección le podemos dar. Recuerda que en la página de la Voz a Valores de Lima vas a encontrar toda la información, la descripción de la empresa, mira, pasé a la descripción de la empresa, ok, mira, aquí la tienes en la descripción y simplemente lo que tú tienes que hacer, si es que quieres indagar, profundizar un poco más, simplemente tienes que entrar a esta parte que dice, bueno, el enlace a la página web, mira, Banco Continental y te va a llevar al Banco Continental. Acá tú tienes que indagar, profundizar, sacar toda la información que necesitas, si es que quieres empezar a invertir en esta empresa, ¿no? Y, por supuesto, si quieres invertir en cualquier otra, también tienes que hacer lo mismo. Mira, acá tienes una parte que dice relación con el inversionista, ok, mira, y simplemente te lleva a la página, mira, así de fácil, ok, así de fácil, así de sencillo. Ya tienes toda la información para que puedas indagar y profundizar mucho más. Particularmente, como lo dije ayer con el Banco Continental, Banco de Crédito, disculpa, que hice el análisis, sí, ayer hice el análisis, mira, acá está el Banco de Crédito, puedes irlo a ver, te voy a dejar aquí el enlace acá arriba para que lo vayas a ver, el enlace al Banco, perdón, el video al Banco de Crédito y puedas hacer un comparativo, aunque si quieres yo puedo hacer el comparativo por ti, el día de mañana puedo hacer un video del Banco de Crédito y el Banco Continental, pero me lo puedes pedir aquí abajo también en los comentarios, recuerda que los me gusta también ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo, así que te pido que pongas un me gusta y pongas también pues tu comentario si quieres que haga un comparativo con el Banco de Crédito y el Banco Continental, ok. Muy bien, bueno, seguimos y ahí tienes toda la descripción de la empresa, como lo dije ayer también en el Banco de Crédito, ok, me parece que es un sector que tiene muy buena proyección, tiene muy buen crecimiento, ok, recuerda que es mi opinión personal, tú eres la persona que decide si es que vas a invertir o no en esta empresa, ok. Muy bien, vamos con los números, vamos con los números del Banco Continental y tenemos el precio por acción 1.69, mira, menos de 2 soles, 1.69 el precio por acción del Banco Continental, listo, acá tienes los beneficios que se han pagado y por supuesto acá también tienes pues la capitalización, las acciones y circulas, bueno, todo esto lo que vemos también en el curso taller de Bolsa de Valores, curso taller 100% práctico donde vas a tener pues portafolio de inversiones para que ya empieces a invertir en la Bolsa de Valores, tienes clases en vivo dos veces por semana durante tres meses, asesoría personalizada, ok, para que resuelvas todas las dudas, todas las consultas que tú tengas, plataforma de inversiones con más de 100 videos, bueno, todo un curso completo, todo desde cero avanzado, todo 100% práctico. Si tú quieres llevar tus inversiones al siguiente nivel, pues aquí abajo en la descripción está mi número de whatsapp para que te comuniques directamente conmigo, ok, muy bien, y el números, números, mira, acá están los números del Banco Continental y bueno, como sabes, yo siempre profundizo más y uso el archivo, ¿no? El archivo de comisiones e impuestos que tienes en el curso taller, el archivo de análisis financieros que tienes en el curso taller, donde pues sacamos más información y en este caso, mira, el primer trimestre del 2021, 2.21, la rentabilidad, segundo trimestre, 2.95, hubo un aumento, fíjate, la rentabilidad del 2020, aquí la tienes, y los beneficios netos, mira, los beneficios netos, beneficios netos, lo dije ayer también con el banco de crédito, pues ingresos, restas todos los gastos y te quedan los beneficios netos, mira, aquí están los beneficios netos del Banco Continental, muy parecido, ¿no? Muy parecido al Banco de Crédito, ¿listo? Así que, bueno, tenemos buenos números, me parecen números razonables, muy buenos números para lo que vivimos, la coyuntura anterior y esta coyuntura política también que estamos viviendo, me parecen muy buenos números para el Banco Continental. Vamos con el gráfico y vamos con la proyección, ¿ok? Vamos con la proyección. Estoy en el Banco Continental y como puedes ver, impulso fuertemente alcista que ha tenido, estuvo en una zona de caída importante, 1.51, lo agarramos del precio en 1.51 y fíjate todo lo que ha subido. Proyección, proyección para esta semana o las próximas semanas, impulso hacia el alza 1.79, si logra romper esta resistencia, resistencia importante que teníamos anteriormente, fíjate acá está la resistencia, que sea bueno, soporte que se volvió resistencia, fuerte ruptura del precio, podría ser que el precio llegue al 1.92, 1.96, perdón, 1.96, 1.95. Así que mira, si rompe esta resistencia que estás viendo acá, el precio impulsaría al 1.96. Tiene buena proyección, ¿ok? Precios por debajo del 1.62, el precio caería al 1.51. Precios por debajo del 1.62, repito, precios caerían al 1.51. Recuerda que esta es mi opinión personal, tú eres la persona que decide si es que vas a invertir o no, ¿ok? En mi opinión tiene muy buena proyección, ayer también lo vimos con el banco de crédito, muy buena proyección también, no te olvides de ver ese video, te lo hago acá arriba, y si quieres un comparativo de las dos acciones, me lo puedes pedir aquí abajo en los comentarios. Muy bien, espero que este video te haya ayudado, te haya gustado, y si fue así, pues dale un me gusta, no te olvides, comparte, comparte la información con alguna persona que quiera aprender sobre el mundo de la bolsa de valor. Nos estamos viendo en un nuevo video, cuídate, chau, chau.